El club de Sudamérica Muy feliz, contento de haber llegado a un club tan grande de Sudamérica. Viene de salir bicampeón, la verdad que muy contento. Las expectativas son muy altas. Obviamente buscar este año 2020 el tricampeonato. Y obviamente hacer una Copa de Libertadores que sea muy buena y llegar al máximo. Me gusta mucho pivotear y ir al área. Soy un 9 definido, definido en el área. Me gusta definir por ahí, tener las situaciones de gol, determinar la jugada. Estar siempre en el área más que nada. La verdad que cuando llegó Alfonso a la Argentina, la verdad que nos llevamos muy bien de un principio. Familiarmente nos llevamos muy bien también. La verdad que lo hemos pasado muy lindo y bueno, ahora a él le toca hacer su trabajo acá en Chile. Agradecido porque me han llegado muchos mensajes. Y bueno, nada, ojalá que le pueda dar mucha alegría a los cruzados y a las cruzadas. Así que con muchas expectativas y bueno, espero verlos pronto en la cancha. Si te gustó este video, suscríbete al canal y dale like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!